Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo en este maratón que estoy haciendo hoy de Wonder Boy, de Dragon's Trap, esta maravilla de juego hemos conseguido el modo halcón, modo pájaro, no le llaméis modo pájaro que suena como menos el modo halcón tío, mola muchísimo más y nada, creo que aquí de esto creo que andamos bien en todo ah mira, escudo de Shogun hace más, defensa y de espada creo que la de Muramasa creo que es, ah no mira, la de Trasmanian es 104 y 130 la espada de cristal, vale, buscamos la de 130, vale vamos a ir a una zona del juego, que ya sabéis, antes de seguir con el camino del halcón lo que vamos a hacer es, o sea, podemos volver atrás ah mira, llave y escudo celestial que yo creo que es de los mejores del juego vale, esto nada, lo que tenemos que hacer es ir por aquí ay, mira, podemos coger el cofre ese de ahí primero, venga va porque podemos ir a la zona, ay, el agua nos quita vida, eh, siento pájaro el agua, ah, sí, venga, va arriba, campeón y pieza de corazón, alcante ahí está, otro corazón más, creo que están todos ya, ¿no? ¿cuántos? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que son 7 no sé si hay un octavo, ahora no lo sé ah, no, que yo no quiero ir aquí no, 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 lo que quiero es ir al castillo del principio mira qué bonito, tío, qué bonito ah, no, ¿y al castillo cómo se iba? por aquí, ¿no? no era por aquí ahí esto es, el castillo, vale este es el castillo que recordaréis en el primer capítulo que se derrumbó, ahora podemos volver aquí con mucha más experiencia, con todo pero creo que nos hace falta, efectivamente para que haya una puerta escudo legendario, este es el mejor escudo de todos, creo el escudo legendario necesitamos una llave para poder entrar aquí primero y no tengo pasta para comprarla así que genial vale, pues ya tengo las monedas suficientes para hacer la inversión que necesitamos para ir hasta el siguiente me parece que no había que ir ahí aquí esto no es tonto soy no, 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 hay que ir a comprarla la llave, tío, la llave, que la llave está atrás que era lo de la almería, joder estoy un poco ya oxidado, eh y eso es que no hace ni una semana que me pasó pero bueno, aquí conseguimos la llave importante porque luego me parece que hay que conseguir otra llave para otra cosa pero bueno, para... la historia principal es esta edad entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir por aquí y volver otra vez que recuerdos, ¿no? al castillo que se derrumbó vale, como ya tenemos la llave ahora podemos entrar por aquí ¿dónde está el lado? ¿dónde está? aquí vale aquí entramos otra vez el antiguo castillo como podéis observar la música me encanta no me acuerdo si había que ir han cambiado los enemigos, evidentemente no había nada creo que estoy buscando también y no había nada fuera, fuera bueno, ahí conseguimos un par de dinero ha cambiado esto, evidentemente tiene que cambiar vale, había que caer por aquí y por aquí y ahora lo que no me acuerdo madre mía madre mía aquí había una puerta pero creo que habrá que conseguir otra llave que me parece que nos la da este creo creo, creo creo no muere conseguimos esta llave ay, teníamos que haber ido teníamos que haber ido a otro sitio antes vale, vamos a cambiar un poco vamos a ponernos aquí en modo modo super super pro modo super pro y la espada la espada maestra venga como la de celda igual para disipar el mal de las nieblas modo retro la música también mola oh, oh, oh me ha dado una armadura pero bueno es mejor tenemos mejor pero mira me ha salido una armadura no me acuerdo yo de eso vale tenemos que volver luego para atrás porque tenemos que ir a la sala la del dragón cuando matamos al dragón que ahí me parece que había algo me parece que había un si es algún objeto o algo vale de hecho me parece que nos obliga a ir por ahí creo voy a poner la música también en modo es que yo por cambiar esto tío me encanta me encanta todo fue una maravilla ya voy a morir pero bueno tengo dos pociones no pasa nada lo que no tengo es dinero antes veníamos aquí de bonanza económica y ahora estamos bajo mínimo vale muere ahí está vale me voy hay que avanzar por aquí pero me parece que para hacerlo de la historia es la de ir con el pájaro pero ahora no me acuerdo cuando teníamos que volar hay una zona en la que sí que tengo que ir volando supongo que será por ahí que no no me van a aparecer por aquí vale aquí tenemos un cofre que es una espada que es la espada de legendaria ¿no? 2,45 no la espada de Muramasa me quita más se quita más hecha hecha del material del que están hechos los sueños pero quita más la de Muramasa no sé pues mantengo la de Muramasa pues nada hemos venido para aquí para nada vamos a cogernos el espada de Tasmania como para nada no hemos conseguido cosillas hemos conseguido cosillas bueno lo que hacemos ahora es volvemos otra vez para atrás es que no quiero no quiero morir digo va muero pero es que entonces vamos a perder una poción volvemos para atrás y a ver donde tenemos que ir importante venir con dinero y comprar otra llave más todo el día farmeando estoy que juego este y muriendo evidentemente entonces lo que tenemos que hacer es volando tenemos que venir por aquí seguimos la flecha la flecha esta y nos encontramos con esta zona de aquí así como muy como celestial entonces ahora podemos entrar por aquí y nos encontramos con esto en este sitio necesitamos el sable mágico y con el sable mágico creo que era este del medio creo que era el del medio creo que era el del medio eso es y conseguimos esta puerta y aquí ya entramos al palacio del cielo que es el último sitio al que podemos venir volando por aquí no vale y aquí nos encontramos con el jefe final entonces hemos hecho muchas cosas ahora pero yo creo que podemos hacer rápido y nos pasamos el juego ahora o en el capítulo siguiente es que va a quedar muy bueno ya haré algún corte por ahí como lo vea tenía una podión curar no hombre no hará curar no hará curar no porque encima aquí quiero que oh madre mía aquí tenemos que utilizar todas las transformaciones entonces va a ser un poco largo pero bueno voy a haber hecho algún corte para poder para que podáis verlo todo guay armadura de hades no me hace nada armadura legendaria escudo no sé si venimos con lo más pro creo que no creo que me deja alguna tienda por ahí espada de tasmania la legendaria es lo que más quita vale corre 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 vale aquí matamos a todo lo que podamos avanzamos por aquí y ahora hay que estar utilizando pues eso las transformaciones aquí tenemos que venir con el ratón un poco con el ratón ah no con el ratón ah sí por aquí era por aquí hay una pero no puedo vale no tengo que aprovechar todavía el pájaro y luego el ratón utilizarlo arriba así o puedo pasar ah puedo pasar por aquí bien 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 vale es que ya digo esta mazmorra es como yo creo que es de las más la más larga pero bueno también es la que más contenido tiene más hace más aquí volando está claro que no puedo con el ratón así que vamos somos más rápidos y esto que es ah bueno pero tengo la espada da igual no te preocupes gracias pero tengo la espada no contaras con eso vamos por aquí y aquí esto aquí ya es jugártela porque esto es a ver esto se va por aquí como esto no se ve no a ver esto está aquí aquí al fondo ahí me la he comido pero bueno pasa nada yo voy a ir avanzando con este porque es el que más me va a quitar y así intentamos que no sea tan tan tedioso aunque ya vais a ver que va a costar y me va a quitar mucho mucha mucha vida y no tenemos ninguna poción tío dinero estamos consiguiendo bastante vale con el ratón si no habrá que ir con el ratón igual el ratón se cae que hay que utilizarlo un par de veces no me acuerdo aunque aquí era aquí podemos ir por dos sitios igual igual la parte de arriba a ver sube para arriba así 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 y conseguir la espada viene muy bien vale por ahí es fácil como ir vamos a venir por aquí a ver si hay algo ¿por aquí no es por donde hemos venido? no no vamos a ver por el otro lado a ver que hay vamos a ver por el otro lado que hay vamos a ver por aquí ah si no hay nada aquí ¿cómo que no hay nada? ¿por qué no me deja? ah vale no 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 me deja avanzar que raro es esto no recordaba yo esto pues nada vamos a a ver que decorar igualmente yo investigaré eso si además me suena que hay que venir por aquí así y ahora hay que hacerlo rápido así sin miramientos ahí va mira había un atajo por ahí me cago en vale aquí que hay oh cofre corazón bien bien eran ocho si si ocho piezas de corazón genial vale igual lo que hago es dejar por aquí el capítulo porque es que es que no sé cuánto va cuánto voy porque de grabación llevo no puedo mirar a ver de grabación llevo 23 minutos quítale que le hago cortes y así aquí era aquí y aquí y aquí tenía que venir no por aquí porque para conseguir al jefe para llegar hasta el jefe es no voy a decir complicado una puerta que no me hace falta en serio lo dejamos para aquí gente el capítulo siguiente ya terminamos el juego ya por fin serie cortita pero bueno yo creo que está divertido no sé nos vemos gente chao no sé no sé